Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con el mundo automotor y bueno, como sabemos, estuvo protestando una mujer encima de un modelo de la marca Tesla y fue una de las imágenes de la nueva versión 2021 del salón del automóvil de Shanghai y bueno, de esta manera esta mujer quiso denunciar los problemas de freno de su propio automóvil 100% eléctrico de la marca californiana en pleno stand de esta firma automovilística en la feria expositora china y bueno, vamos a hablar de aquello. Bueno, hasta el momento el salón del automóvil de Shanghai de este año 2021, uno de los primeros que se celebra luego de la llegada del COVID-19 ha dejado una buena cantidad de novedades en las marcas automotrices, pero también unas imágenes de lo más curiosas como esta. Se trata precisamente de una mujer que se subió a un modelo en exhibición para protestar encima de un Model 13 en pleno stand de la marca automotriz californiana en el gran evento automovilístico de China. ¿Cuál es la razón? Acusa a la firma automotriz fundada y dirigida por Elon Musk de instalar frenos defectuosos en su vehículo Model 3. Bueno, vestida con una polera cuya frase dice frenos sin control en chino y el logotipo oficial de la marca Tesla. La protestante hizo casomiso a los guardias de seguridad que utilizando incluso paraguas que intentaban bajarla sin éxito. Incluso, como puede verse en este video que fue publicado en la red social Twitter, terminaba arrancándolo de su mano para tirarlo. Todo ello mientras gritaba una y otra vez que los frenos de las máquinas ecológicas de Tesla fallaban. Finalmente, terminaron bajándola y la sacaron del stand aunque el video dio vuelta al mundo. Bueno, según explicó posteriormente a la mismísima marca Tesla, al medio Blumer, no es la primera vez que esta mujer que es propietaria de un vehículo Model 3 aparece para protestar por los problemas de freno en los vehículos de Tesla que según se lee provocaron un accidente que casi mata a cuatro miembros de su familia. Esta vez, los responsables de la marca en el stand trataron de persuadirla de que se bajara del vehículo en el que estaba, pero finalmente ante su negativa tuvieron que llamar a seguridad. Bueno, Tesla por su lado se defiende insistiendo en que según lo que dicen sus datos, los sistemas frenado y asistencia funcionaron de manera correcta durante dicho accidente y que el vehículo antes de comenzar a frenar iba a unos 120 kilómetros por hora. La marca automotriz californiana también aseguró que se toma bastante en serio los derechos de sus clientes y que ofrecieron diferentes soluciones en su día a la propietaria del Model 3 que insistió en devolver su vehículo. Incluso se propuso que un taller de vinculado de la automotriz Tesla lo va a revisar, aunque bueno, no sé qué va a pasar y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.